¿Y esto de conseguir un trabajo es como hacer un match? Bienvenidos a UX Tips, mi nombre es Eugenia y en este canal hablamos de diseño de experiencia de usuario y diseño de interacción. Bueno, en primer lugar, feliz año nuevo para todos, espero que hayan tenido un genial comienzo de año. Y bueno, nuevamente estoy aquí y sí, estuve ausente un tiempo y seguramente ya saben por qué, especialmente los que me siguen por Instagram, que si no me siguen me pueden seguir por aquí. Y bueno, les voy a contar a los que no me siguen por Instagram que fue porque, bueno, comencé un trabajo nuevo y, bueno, cambié de trabajar de forma remota a la oficina, volví a la oficina. Así que bueno, eso es un cambio muy grande en el cual, bueno, tuve que dedicarme mucho a eso. Y bueno, ahora estoy de vuelta, pero les traigo unos videos que creo que les va a gustar mucho. Van a ser unos videos cortos donde voy a ir respondiendo preguntas de ustedes porque quiero responder a todas sus preguntas de la manera que sea posible. Especialmente estas preguntas que voy a responder en estos primeros videos van a ser sobre trabajo remoto, cómo conseguir trabajo para el rol de UX Design porque este año quiero ver más mensajes como este. Bueno, y en este video voy a responder a esta pregunta que es muy sencilla de cómo yo me preparé para las entrevistas de trabajo. Ya hice un video sobre esto, pero esta pregunta va puntual sobre mi experiencia y voy a responderlo con algo bastante simple y es que yo nunca dejé de prepararme, nunca dejé de hacer entrevistas. Bueno, es algo muy simple y algunos me van a decir pero, ay, es muy obvio esto que estás diciendo. Sí, para algunos es muy obvio, pero realmente he hablado con muchos amigos, muchos colegas, muchos diseñadores y me he dado cuenta que no es obvio para otras personas. A veces hacemos cosas, consideramos que algunas cosas son obvias para nosotros y no es así. Hay gente que no realiza entrevistas de trabajo hasta no quedarse sin trabajo, hasta no realmente ver una oferta que les interese o los motive para hacer la entrevista de trabajo. Pero en mi experiencia, yo por lo menos con respecto a mí, siento que siempre me ha ayudado a afrontar las entrevistas para conocer lo que estaba sucediendo en el mercado, conocer lo que estaban preguntando y también para entrenarme, para ir ejercitando la forma de responder las preguntas, la forma de hablar, de comunicar, de defender mis ideas, de presentarme. Entonces, es muy importante que no nos detengamos y que iteremos con esto. Tanto como lo hacemos en nuestro trabajo como diseñadores de experiencia que iteramos con un proyecto, con un diseño o con una experiencia. Lo que realicemos para la experiencia del usuario, siempre, obviamente, hay que iterar, hay que probar si eso va a ser algo bueno o malo. Pero, bueno, también lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Si queremos tener éxito en una entrevista de trabajo, tenemos que ir probando entrevistas de trabajo que quizás no nos interesen tanto. Pero esto nos va a ayudar a mejorar nosotros en nuestras habilidades de comunicación, para saber cómo presentar un diseño. Bueno, así que en eso es muy simple lo que les estoy diciendo, pero hay personas que realmente no lo llevan a cabo. Bueno, y sé que muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero esto no es muy positivo para los reclutadores, porque les haces perder el tiempo. Bueno, no quiere decir que vayamos a hacer muchas entrevistas de trabajo. Pero, en primer lugar, ir probando de enviar nuestro portfolio a empresas para ver cuál es la respuesta que obtenemos, si es una respuesta positiva o negativa. Ya ahí vamos a ir sabiendo si nuestro portfolio tiene que ser mejorado o no. Si obtenemos una respuesta negativa, pedir el feedback, pedir que nos digan qué ha sucedido, por qué no continuamos con la entrevista. Hay algunas empresas que son muy buenas, que nos envían el feedback, otras que no, que realmente reciben un montón de solicitudes y obviamente no tienen el tiempo de mandar feedback para todos. Pero las pequeñas startups sí lo hacen y les aconsejo que lo hagan porque esto les va a ayudar mucho a mejorar su portfolio, a ver qué es lo que tienen que mejorar. Es muy importante, bueno, poner esto en práctica. Tomar acción, empezar a aplicar en puestos de trabajo que les suenen interesantes y ver la respuesta. Y de allí, si es una respuesta negativa, bueno, solicitar un feedback. Y también, cuando reciban este feedback negativo, no quedarse con eso, ¿no? De que, ah, bueno, realmente tengo mucho que mejorar y soy un desastre. No, no tener esa actitud tan negativa, ¿no? Porque realmente hay algunas empresas que buscan algo muy específico. Y esto de conseguir un trabajo es como hacer un match. Realmente tienes que hacer un match con las personas que te entrevistan, con lo que busca la empresa. Y a veces, bueno, no eres lo que busca la empresa y está ok. Y bueno, entonces esto es un aprendizaje. Pero nunca vamos a aprender si no tomamos acción, si no comenzamos a aplicar a los puestos de trabajo y a generar conversación, ¿sí? Porque esto no es solamente enviar nuestro porfolio y se acabó, ¿no? Generar una conversación con estas personas si nos responden o si no nos responden y es quizás una pequeña startup, preguntar qué sucedió, ¿no? No perdemos nada preguntando. Y por otro lado, quiero felicitar a todas esas empresas que se toman el trabajo de responder a los diseñadores que envían los porfolios y que no son un match para el puesto de trabajo. Porque realmente se toma este tiempo y el tiempo vale mucho y realmente ayuda mucho a la comunidad de diseñadores al crecimiento y se nota que valoran mucho el trabajo de los diseñadores. Así que ya de por sí que una empresa te responda al feedback negativo, es decir, al feedback de por qué no has continuado con las entrevistas de trabajo, es una empresa para considerar, quizás para mejorar y luego postular en un futuro. Así que nuevamente digo, para resumir, que esto es como una maratón. No vamos a salir corriendo de un día para el otro en el día de la maratón sin entrenarnos. Entrenarnos. Tenemos que entrenarnos para las entrevistas de trabajo. Desde hoy, desde ya creando nuestro portfolio, empezando a enviarlo a las empresas y ver cuál es la respuesta. Desde allí tenemos que empezar a entrenarnos. Y luego afrontar las entrevistas si tenemos la oportunidad de tener una entrevista, de afrontarla, no tener miedo. He escuchado casos de gente que me ha dicho, sí, me han respondido, tengo un día para la entrevista, pero creo que no voy a ir. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a ir? O sea, a mí no entiendo eso. Porque es una gran oportunidad. Si no te interesa, ok, pero es una gran oportunidad para justamente eso, para entrenarte, para ver qué preguntan. Eso es curiosidad. Realmente, y un diseñador de experiencia tiene que tener mucha curiosidad. para mejorar todos los días. Porque recuerden, nuestro trabajo no es solamente ser muy bueno con las herramientas, con los métodos, bueno, con un montón de cosas que tenemos que saber. Es también ser muy buenos comunicando, presentando los proyectos. Y sí, se van a afrontar a entrevistas de trabajo donde aplicaron para diseño de experiencia de usuario y luego no tienen nada que ver. Es por eso que es muy importante ser muy buenos también comunicadores para poder transmitir lo que es realmente el diseño de experiencia de usuario. Bueno, espero que este video les haya servido y voy a seguir respondiendo más preguntas, así que no se olviden de seguirme por Instagram o preguntarme por aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!